Aquí comienza la diversión Todos disfrutando con De Suso Show Uno se ríe como una caca Pero a ver su mirada solo dice ¿Qué caja? Que lo entendió, lo entendió Lo que importa es que se ríe este programa Solo sé, en De Suso Show Con Suso el Fast y Bienvenidos a De Suso Show Suso el Fast y Hacia Belén va una borraritín Yo me remitaba, yo me remité Yo me hice un remiento, yo me lo quité Cargada de chocolates Llevaba en su chocolatera ríe Yo me remitaba, yo me remité Yo me hice un remiento, me empeliculé Hoy estoy todo navideño ¿Qué va, Ixiepe? Esa la de tú Yo me empeliculo Pero, buenas noches Yo me empeliculo, pelado Empeliculése, a ver, empeliculése No, el año Yo como hago, como se empelicula uno Que me paro y grito, ¿o qué? No, pero es en serio Pero, ¿qué va, Ixieple? Eso Pero hay unos más empeliculados Que desde agosto decoran la casa Ese vecino es el que arma la estrella El balcón con luces La tapa del baño se ilumina Y suena villancico ¿Vos te imaginan? Que uno se siente todo estreñido Uno todo estreñido Y se siente ¡Alto a un tiro! ¡Uy, cómo! De susto se le quita el estretri... 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 Queda curado Queda curado Hay unos que ponen tantos alumbrados Que cuando los prenden Dejan a la cuadra sin luz Para que vos te imaginan La señora ¡Vecino! Pongan la calentad en la comida Que en cinco minutos Puedo prender los alumbrados Y uno viendo la película ¡El asesino es! ¡Ah! Se fue la luz ¡Má! Dígale a doña Mata Que se apagan los alumbrados Para terminar de la peliculita Hay que ver la gente Empelisculada Sacando el arbolito Debajo de la casma Que tiene más polvo Que las chanclas de Kung Fu Desempacando las instalaciones navideñas ¡Ojo! Que por muy buen Muy bien que uno Las empasques Siempre salen enredadas Llenas de nudos Y uno riega todo eso En la sala y... Preciso No prende Y le di una de las instrucciones Y dice Si la instalación no enciende Un foco se fundió Reemplácelo Mi pregunta es ¿Cómo sabe uno ¿Cuál de los 600 foquitos Es el más? Cuando uno acaba de chequear Foquito con foquito Ya es semana santa Claro Que yo también estoy En la moda De las luces de diciembre Vean pille pille pues Sollese la soya De las muchachos Pille pues Esto es con actitud Ojo Vean Pille la pille Ojo ¡Ay me la están robando! ¡Oh, oh! Ah no me tiras Calmado ¿Y hay consecuencias? ¡Ah que me aburrí esta secuencia! ¡Hielo suyo! ¡Ah que cusca! ¡Helado! La tecnología Y eso no es todo También estoy Iluminado ¡Con ala albante! ¡Hacia Pelepa! ¡Una morra! ¡Ritri! ¡Yo me revento! ¡Yo me revento! ¡Yo mi sufrimiento! ¡Yo me lo quite! ¡Como la vieron! Desde el año en la casa Este mueco Le invierte a eso ¡Que iba a ir siempre! ¡Mira! ¡Ay! ¡Que descreste este muequillo! ¡Que de mejor que Darillaki en el reinado! ¡Ah que cusca! Es que En esta época La gente cambia de actitud Es más amable Si la gente está en diciembre La gente es más amable Señora bien pueda siga Que estamos en diciembre La gente da resgalos Llega con la tarjeta de navidad Uno la abre Esperando el cheque Y solo está la tarjetita Suso ¡Feliz Navidad! Para ti y los tuyos Atentamente Andrés y Manuela ¡Ay tan lindos! ¡Hombre! ¡Ah, vacía! ¡Hombre! ¡Qué bueno que uno Viera una tarjeta que diga ¡Feliz Navidad! Puede reclamar tu cargo Último modelo En esta dirección Y no ¡Cómo coronamos! Espero que este programa Le esté viendo Chocorramo y Gaitán Es que le entendió Le entendió No me tiene que dar nada Yo ya le hice una carta Al niño Dios Se la voy a mandar al correo Al email Que es niño Pues sí, yo me lo sé Es niñojesus Arroba Elcielo.com.co Querido niño Dios Este año me he portado muy bien No me burlé del gerente Ni le dije Chocorramo Trabajé mucho Haciendo el programa Y no fui la voz Con don Fernando Gaitán A pesar de que es el mejor Hombre del mundo Que ha existido Junto con Jesús y Gandhi Te pido el fastball Que el 24 de diciembre Me regales dos carros Para poder salir con el otro Cuando el otro tenga pico y placa Que los políticos electos Sí cumplan con lo que prometieron Que Colombia clasifique al mundial Que Santos me nombre ministro de farra Y despeluque Que Jessica Yujem Si opere el lunar con pelos Que tiene en el cachete derecho Con cariño Suso el paspi Por data Ahí le mando mi pin Pa que chatee Vos te imaginas Yo chateando con Jesús Menos mal El niño nació en Belén Hace más de dos mil años Si yo le la tocaba en esta época Hubiera sido más cospliscado Vos te imaginas José tuiteando Hola mis tuiteros Ya vamos con el niño Para el hospital Y María entrando al hospital Y la verdad Carnet de EPS Ay no tenemos Carnet de Sirven niña Se nos quedó en la casa Y José Mija mija Ya vengo Me devuelvo Me devuelvo para la casa Por eso en el carro Ay José Usted tiene pico y placa Señorita Atiéndanos Jaramillo María González José No me aparecen en el sistema Hay una inconsistencia No es culpa mía Yo estoy iluminado José José No mija No mija Vamos a ver buscando A ver donde nace este muchachito Y llegan a un coliseo O a una cancha Que es donde llevan Todos los desplazados En Colombia Cada que hay una inundación Llenado el coliseo Y en esa llegan los tres rellamados De los cuales Solo uno aportó Los otros dos Dieron puras hierbas aromáticas Incienso y mirra Que regalo más hippie María Ahí le va el incienso ¿Vos te imaginas? Yo voy a hacer un PC Esprec moderno La chosa La mando a hacer con los nules El alumbrado Con Pacho Santos Ahí le gusta Todo lo que tenga voltios Pongo un muñequito Pongo un muñequito Con casco Para que sea el patrullero RCN Informando desde Jerusalén Pongo unos patos de magera Así en el laguito Como los de un ex-candidato El que le entendió El que le entendió Y de Melchor Pongo al gerente de Telemedellín Ah, y de burra Alcino es prisa Pues de burro Pues Pero no por las orejas El que le entendió El que le entendió El que le entendió Ah, se me sale el gato Descontino Gracias, gracias Es que ¡Que yo hay siempre! ¡Bes de alegría Para muchos! Pero más felices Son los almacenes Eso es yesno Es una gritería comercial Lucho, Lucho Haceme efecto De San Andresito De 23 de diciembre 3 de la tarde Listo Están celebrando un partido Pues ahí en la mitad de la cara Final Final de Copa Libertadores Pues ahí es el 22 de diciembre Y se oye el hermoso discurso Joven a la orden Joven a la orden Papi sin compromiso Joven que busca La salida, niña La salida Porque uno en diciembre Se gasta toda la plata Que ahorró los otros 11 meses O sea Como un primo mío Cada que llega diciembre Incluso se gasta la prima Desde junio del siguiente año Se necesita que el tiempo Se detienta por ahí Nueve meses Para ponerse al día ¿Qué cuanta verdad? Ah, espérate Hablando de prismos Siempre en diciembre Llega una prisma Él a usa Con esposo gringo A presumirle a la familia Coronel extranjero Y a mostrarle Toda la ciudad Y si venga Y la mamá Jefferson Vállese rápido Que ya viene Griselda Con Anthony Pero no es lo mejor Vea Al gringo Lo mejor es ponerlo A decir cosas Que él no sabe Qué significan Anthony ¿Quiere quedar bien Con doña Asparo? Dígale Amparo Eres una fufurufa Y él Ah, ok ¿Chuchur? Sí, sí, sí Dígale Dígale Fufurufa Fufurufa Dígale Oye Amparo Eres una fufurufa Ah ¡Tú buena Anthony! Y la señora Ay, tan lindo Anthony ¿Qué más quisiera yo? Pero ya tengo Muchos diciembre Encima Claro Tía Tía Usted Le tocó el raspado El dulce Jesús mío Tía Usted conoció Los brasiles Del seno de Abraham Y está Ojo El primo Mostañero Que viene a pasar vacaciones Con uno En la ciudad Todos los colombianos Tenemos un primo Del campo Que viene Que a uno Le tengo que compartir La cama con él Y él ahora Dice ¿Tras qué primo? Vamos a buscar muchachos A chupar trompita Con ellos Y uno es Listo primo Listo Pero no hable No hable Y entra uno A la discoteca Con esa pena Y un momento Otro Uno oye el grito Del primo Primo Aquí hay mesa Venga Aquí hay mesa Venga Y una Y una A bailar Esa berriunda Hacer cachetín colorada Tan bonita Uy Ah Que caja Y uno con ganas De salir de ahí Como volador Sin palo Eso es otra cosa Y me pongo serio Ojo con la pósmora Oyeron No ha de faltar el papá Es que el niño es un berraco Él es capaz de prender esa papeleta Y al rato Como si estuvieran haciendo curso de Al Qaeda Quedan más quemados que Luis Pérez Hombre Y los Ojo Y los papás son Es que yo pensé Es que yo no sabía Cascumen Cascumen Niños No jueguen con pósmora La pósmora es como una mujer brava Hay que jala quieta Porque en serio Después de eso pone a legar a un abuelito amargado Que siempre hay un abuelito Que si le alborota le venísse de Scruz Ese chiste es para gerentes O sea Porque a algunos no les gustan las vidas Los llena de tristeza Es que siempre me llena de melancolía Ah no, es un man, es un man Es que siempre me llena de melancolía Recuerdo cuando me dejó Senaida ¡Oh Senaida! ¡O me anime ese peslao! Senaida debe estar por acá con otro man Haciendo uñoles y natilla ¿A quién le gusta la natilla? ¡Eso! Yo tenía una amiga, Nastalia, Nasti Y cada que yo la veía hacíamos natilla Es que le entendía, le entendía Es que en diciembre se come, ¿no? O sea, uno ve, pues, ve uno de natilla, uñuelos Las ve uno con el remordimiento Las mujeres dicen Ay no Si como más me soplo Venga, ¿tienen uñuelos light? O chicharrón diet Y en enero las ve uno en spinning ¿Qué más, mijay? Aquí voy botando esta natilla Y aparece el primo Hágale brima que parece un globo Puye, puye, a ver En el riondo, a ver Voy a tomar agua dulcita Hablate, globos ¿Cómo se les va un globo? ¿Quién de aquí le va un globo? Eso, eso, todos, todos hemos elevado globos ¿Cómo se les va un globo? Se pone una persona teniendo en cada puntica el globo El más alto, tiene la punta de arriba Y hay un man abajo con la tapa de la olla Y hay uno gritando ¡No lo suelte! ¡Espere, espere! ¡Tégale la punta! ¡Tégale! ¡Espere, eso! ¡No, no, espere! ¡Eso, eso! ¡Túérzalo! ¡Eso, eso! ¡Témpelo, témpelo ahí! ¡Eso, eso! Y hay un criticón Eso no le va a dar, se le va a quemar Eso le enredan ese cable de luz ¡Habranlo más para allá! Y el que sopla abajo ¡Hombre, se está apagando la mecha! ¡Ese mola más pretolio! ¡No da, no da! ¡Eso! ¡No lo vea! ¡No lo vea! ¡Tégalo, tégalo, tégalo! ¡Eso! ¡Se fue, se fue! ¡Se fue! ¡Oye! Y aparece el primo ¡Oiga, qué verra que era esto! ¡Aquí es globo! ¡Eso es globo como huele a que berrión! ¡De la mano! Los globo será una costumbre huesna Pero ya no es recomendada Porque caen en los techos Y genera incendios Y no es muy huesno que digamos Uno durmiendo la noche huesna Y de pronto ¡Mija! ¡Huele a quemarme! ¡Mija! ¿Qué se estará quemando? ¡Mija, qué calor! ¡Mija, corra que esto incendió! ¡Agarra el niño! ¡Agarra el niño! ¡Agarra el niño! Y la señora ¡Hagámonos debajo de la puerta! ¡Boba! ¡Eso es cuando son terremotos! ¡Por favor! ¿Vos te imaginas que la señora Quedía ahí debajo de la puerta quemadita? ¡Ay, yo me vi el especial que no era! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Quieta, muchacha! ¡Eso es! Pero métete a ríase, ríase Desde que controles fínteres ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Que viva diciembre! ¡Pero que viva en paz! ¡En fazbilia! ¡Sin pólvora! ¡Pasen buenos! ¡Si va a tomar, háganlo su asbe! ¡La clave es alegrón pero no copetón! Llamen a sus familiares, reúnanse, ríanse, bailen, Cosman, que ahí va a diciembre, que de pronto se les aparece un primo montañero y decirle, ¡Feliz Navidad, primo! ¡Feliz Navidad! ¡Que ahí va a diciembre! ¡Y los quiero como un vergonu! Vamos a comerciales, con una pareja que no son María y José, pero se quieren mucho. ¡Ya vemos! ¡Con el de sus usos! ¡En diciembre! ¡Vamos! ¡Agradecer al teastro Pablo Tobin Urisme! ¡Porque aquí hacemos este programa que se llama de sus usos! ¡A Angar, a Activación Emotiva, a Covistec, al Grupo de Rescate Garza, a la Policía Metropolitana, al Hotel San Fernando Plaza! ¡Muchas gracias a ellos! ¡Un aplauso para ellos! ¡Hoy! ¡Hoy! ¡Espetacular! En este programa, Manas Villoso. ¡Genial! Este es un show que ya llevamos más de 70 programas. Esto es un programarío. Callamos muchos programas. Este programa de Navidad, con ustedes, les llamamos una pareja. No son José y María, pero se quieren mucho. Son muy conocidos, famosos, inteligentes, talentosos. ¡Con ustedes, Mónica Monseca y Juan Pablo Rava! ¡Hola! ¡Ah! 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 ¿Te puedo decir una cosa? ¿Susso el Pazpi? ¿Por qué estás tan Pazpi? ¡Ah! 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 Yo te digo Pazpi, Yankee. No, no, no. Pazpi, Susso. ¡Muy papacitos! ¡Miren, miren! ¡Tú, tú, tú! ¡Ah! ¡Qué cosita! ¡Ah! ¿Esto qué? ¿Qué? 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 ¿Y Daddy Yankee cobra un montón de planta por esto? ¡Miren! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Susso! ¡Ah! ¡El Pazpi! ¡El Pazpi! ¡Me gusta! ¡Muchas gracias! ¡Bienvenidos! ¿Les gustan los invitados? ¡Sí! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Mira aquella! ¡Ay! ¡Mordiendo labio! ¡Mordiendo labio! ¡Mordiendo labio para este señor! ¡Ay! ¡Tampoco, muchacha! ¡Y hay un suzinho! ¡Hay un suzinho ahí! ¡Hay varios chiquitos! ¡Vean! ¡Es que aquí están los chiquitos! ¡Muestremos los chiquitos! ¡Ay, divinos! ¡Vean los chiquitos! ¡Va! ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡Ahí están los chiquitos que hicimos un concurso! ¡Sí! ¡Hicimos un concurso de... de... del... del... el que se llame hace como Susso. Y en la categoría era adultos, mascotas y niños. ¡Ahí vinieron los... los chiquiticos! ¡Ay, divinos! ¡Cierto! ¡Así veanlos! ¡Ven! 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 ¡Se volvió! ¡Vení pa' acá! ¡Mira el papa como es de bomberos! ¡Ven! ¡Los papás fue bregando que los hijos... Sí, eso es clásico, clásico. ¡Un aplauso para los chiquitos! ¡Bravo! ¡Mira el chiquito con el... ¡Con la caja! ¡Ay no, qué ternurita! ¡Ellos están aquí por un concurso! ¡No es hijos míos para que yo responda! ¡No! ¡Es que me armanesidme! ¡Me armanesidme! ¡Guapa! ¡Tú sabes que la gente pues... ¡Ve un símbolo sexual y ya quiere pues que... ¡Tú lo has vivido! ¡Tú lo has vivido! ¡No tengo la menor idea! ¡No! Porque yo ante esa chaqueta no tengo nada que hacer, así que... ¡Me retiro! ¡Esta chaqueta es lo máximo! ¡Champion! ¡Tú qué! ¡Uy! ¡Hay que patentarla! No estoy... Realmente creo que tenés que ir al... al concurso de este reality que estamos haciendo de moda. Ve, vos serías la locura de diseñador. ¡Cierto que sí! ¡Uh! ¡Susso Han! ¡Sí! ¡Susso Cherassi! ¡Me gusta! ¡Susso Eversanche! ¡Sí! Mañana está Evers Sánchez en todo el país. Evers Sánchez. Evers Sánchez. ¡Bienvenido por Aska! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! Estamos muy emocionados. Les queremos contar que además con un milagro divino llegamos. ¿Cómo fue que un milagro divino? El Señor Dios nos ayudó un poquito. Y el piloto del avión también. Porque el piloto también nos ayudó un poquito. Ese vuelo venía... Tuvo que abortar, aterrizaje y todo el cuento home para verte a vos. ¡Ay! Y para ver al público. Sí. Pero usted no le tiene miedo a las... ¿A tu sí? Ella sí. Ah, pero ibas con él. Ibas a ser tu héroe. No, yo solo pensaba... Dios mío, ¿me voy a morir por ir a ver a Susso? ¡No puede ser! ¡No, no, no! ¡No! Yo decía... ¡Me voy a ver a Spielberg! ¡A un desfile! ¡No! ¡Yendo a Susso, hermano! Pero el pensamiento no es por ver a Susso. Es sin ver a Susso. ¡Sin ver a Susso! ¡Ja! 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 No iba a dejar que ella viniera sola conmigo. ¡Ja! De acuerdo. Es por eso me senté acá. Yo les voy a decir una cosa. Aquí donde estaba Mónica así, nunca se viste así para mí. ¡Ja! 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 La veo y le digo, pero ¿a dónde vas? No, me voy a dar el pasto y no fue. No, no. Eso pasa. Ya me pasó. Ya me he pasado con Carolina y Lincoln. Ya me pasó. ¡Sí, vimos! Pero yo relajado. Uno no puede creerse mucho. ¡Ay, qué tan lindo! Yo por eso vivo diciendo. Yo soy humilde. Aquí tenemos una hojería de Monisca. Por Sesca. Señor. Sí, señor. Bella Modelo y reconocida presentadora de televisión. Politóloga de la Universidad de los Andes. ¿Sí? No, de los Andes no. Ah, bueno. Entonces, pero yo está chocado. Sí, yo no sé. Empecé en los Andes. Estuve un tiempo en los Andes. Ah, empezó en los Andes y la echaron. ¡No, no, no! ¡Nunca, hombre! ¡Nunca! Me fui para el Montgomery College. Terminé en Estados Unidos. ¡Ah, guau! ¡Guau! Entonces, de los Andes no. Los Andes no más. Montgomery. Habría querido terminar. Mire, para mí sería, mejor dicho, lo máximo por haber terminado en los Andes, pero por razones de trabajo y de familia. Me fui un ratito. ¿Para cuál? Para Miami. Perdón, para Maryland al Montgomery College. Montgomery. A trabajar, además, en una ONG. Ah, la Universidad del Señor Benz. Sí, eso. Montgomery. Montgomery. La Universidad del Señor Benz. Imagínese todo lo que aprendí. Excelente. Impresionante. Impresionante. Presentadora muy versátil de entretenimiento, noticias, tecnología. Es especialista en moda y el arte del buen vestir. Así le puse yo. Pues eso dice, no hombre. El arte. Y ya que usted diga que yo estoy bien vestido. ¡Qué pirospo! ¡Qué pirospo! Es reconocida por su nombre y cuando la llaman por él, voltea. Eh... Juan Pablo... Pa' Dios, sí. Sí, pa' Dios. Sí, sí, sí. Voltea. Juan Pablo Raspa. Actor colombiano, de cine, televisión, con alto reconocimiento internacional, principalmente en Venezuela. Es un gran país. Un saludo para toda la gente de Venezuela y de Estados Unidos también. Un hombre luchador, trabajador, talestoso. Ha incursionado en el Modelasque y estudió publicidad, pero descubrió que no era su target. Sin lugar a dudas... Muchachas, quietas, quietas. Sé que hay más de una que muere por este muchacho, tranquila. Déjate las malas que mueren por él. ¡Ah, caramba! Eso se puso... Eso se puso difícil. Con seguridad, pongamos aquí. ¿Quiénes se mueren por ella? Hola, nadie. Mira, mira. Está duro. Gracias, gracias. ¿Y quiénes se mueren por mí? ¡Todos! Y con griterías, pueblo. ¿Y por el del sonido? ¡Papacito! Está bonita, es que Mónica no lo conoce. ¿Cómo que? No, no fue el que pasó acá. No, ese no es. No, ese está en off. No, no, no. No es fácil. No es fácil. No es fácil, Mora. Porque el que pasó acá, el que pasó hace un rato, está bueno. Mora, Mora, que es el... Ahí está Mora, mirá. Ahí está morita. No está robo, sino mora. Ah, no, es morita. Es el... ¿Usted, papi? El pastoso, el pastoso. El que me puso el micrófono, hombre. Ah, está linda. Pegó, pegó. Eh, sin lugar a dudas, Juan Pablo Arras, su mayor logro ha sido estar inventado en el programa de Suso's Show. Sin duda. Está antes y después de Suso. Eh, muchachos. Ustedes... Eh, eh... ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo fue ese secuestro? Ustedes que se están compenetrados, todos están haciendo... ¿Cómo fue esa...? Por Twitter. Espérate. ¿Qué? 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 ¿Cómo? Dele ritalina, dele ritalina. ¡Ah! No metieras. Nunca, nunca. Déjelo ser, déjelo ser. Exacto. Eh, eh. ¿Por Twitter? Por Twitter. Pues nos conocíamos hace muchos años, teníamos muchos amigos en común. Digamos que el reencuentro fue vía Twitter. Ah, wow. ¿Qué empezó siguiendo a quién o qué? Yo creo que yo siguiéndolo a él hace mucho tiempo. Sí. Juanpa es una de las personas que más siguen en Twitter, así como vos. No tanto. No tanto. No tanto a mí como a Juanpa. Exacto. Pero tiene, tiene sus followers y lo seguía porque me parecía siempre un hombre muy interesante y que tuiteaba cosas chéveres y está encargado siempre como de, de los animales y súper pendiente de los perros y hace campañas para que tratemos mejor a los animales. Entonces, y hacía mucho ejercicio, entonces me parecía interesante. ¿Te gustan todos los perros, los animales y ejercicio? Sí, me gustan. Los perros. Ahí está. Estoy definiendo el perfil de Monge. Después entonces ella pasó a encargarse un animal. Eso ya. Fácil. De tres. Ah, de tres. Sí. Tienes más animalitos. Cuatro realmente somos en la casa. ¿Cuántos son en la casa? Dos perros de cuatro patas. Una gata, Juan Pablo y yo. Hay harta en la casa. O sea, tenés perro y gata. París Patricia. Se llama a la gata. A ver, a ver, ¿cómo, cómo? París Patricia Hilton Fonseca Raba. Espectacular. Ella es la gata persa. No, pero es que Hilton, o sea, hubiera puesto así a la perra. Exacto, pero no. Se llama uno de los perros, el mío, el que yo traje conmigo, se llama Jon Bon Jovi alias Chovy. Para que entienda. Chovy le decimos. Y responde a Jon Bon Jovi. Totalmente. No, pero uno le dice Jon Bon Jovi. Si voltea, también responde a su nombre. Chovy lo prefiere porque es más cortico. Está enojado, le dicen Jon Bon Jovi. Exacto. Jon Bon Jovi, ¿qué fue lo que hizo? Y oreja para atrás. Y tenemos a Socio Raba. Socio si es recogido en la calle, que además de golpe lo han visto ustedes. Socio es protagonista. Socio, el negrito chiquito es solo el recogillo de la calle. Entonces hacemos toda una campaña para el tema de la adopción de animales y todo eso por todo Colombia. Pero muy vascano. Eso me gusta que uno cuide los animales. Coja el ejemplo. Cuide los animales. Los animales son nuestro prójimo. Porque nosotros no somos dueños de la naturaleza. Hacemos parte de Cascumen. Total. Eso me gusta. Me gusta, me gusta como piensas. Ahora te estábamos oyendo y nos gusta mucho. Me gusta los animales. Espero que es lo otro que me gusta. Y hago ejercicio. Yo hago ejercicio. Yo hago ejercicio. ¿Qué hace eso, hombre? No, no. Yo hago spinning a veces. ¿Spinning? Y hago también, sí, ¿no? Y este otro que uno también suda, sí. Y este otro donde uno corre. ¿No? También, ¿no? Vamos al siguiente tema. Exacto. Monisca. Sí, señor. Tú trabajas en un programa. Si es verdad que trabajas en un programa que se llama Que Sí, Que No. ¿Cómo es la cosa? Sí. Que Sí, Que No. Trece pasos para conquistar a un chico. ¿Y eso cómo es? ¿Puedes creer? Pues una cosa muy difícil, hombre. Eso de conquistar a chicos es muy difícil. Entonces, es basado en un blog de una argentina. Ajá. Y se hacen como capítulos diferentes de... Que contamos las mujeres y nos acercamos un poquito a lo que pasa y a las situaciones cotidianas tan difíciles, ¿no? O sea, paso uno, tener el cuerpo de Mónica. No, hombre, no. Paso dos, tener el pelo de Mónica. Nada de eso, nada de eso. Todo lo contrario. Gente común y corriente, además, nos divertimos un montón. Es sencillo, es divertido. Cosmopolitan. Ese sale en cable. ¿Puedo decir marcas acá o no? Sí, sí, puedes decir marcas. Sí, después me ponen pip, listo. No, no, puedes decir marcas, sí, sí. Bueno, ese se hace... A mí no, a mí no me dicen nada. ¿No? Pues el programa no saldría, pero... Bueno, pero... Perfecto. Pero ni me llaman, pues, ni me llaman. Perfecto. A ver, pero de esas técnicas, ¿vos utilizaste alguna técnica o fue Spostaño para conquistarla a ella? ¿Tú? No, no, tú. ¿Yo, yo, yo? Sí, tú, ella, sí. Eh... No, ese no conocía todavía el programa. Yo, yo simplemente... Juanpa, yo creo que ese programa no lo ha visto. No, no. El ha visto es el de moda. No, no. Yo simplemente dejé ahí como fluir. Yo al principio no creía mucho, ¿no? Porque... Pues empieza hasta... No. No. Como vos, hombre. Sí. Galón. Entonces, eh... Me... Empezamos a hablar por Twitter y yo todavía decía, no, pues, ¿será verdad que... Que esa mujer sí me está escribiendo? Yo pensaba que era mentira. Y el día que, pues, que decimos vernos, yo se le dije a un amigo, le digo, oiga, mi hermano, yo estoy yendo a tal y tal dirección, si en un día no aparezco, llame a la policía, parce, porque me jodieron acá. Ah... Sí, fue así. O sea, fue a ciegas. A ciegas totales. Llegaste ahí, estaba ella... Exacto, estaba ella y pasó así con la melenada. ¡Fua! No, hombre, lo recibí en pijama, estábamos tres amigos más ahí. ¡Ah, no! ¡Ah, pues! ¡Ah, pues qué! ¡Ah, pues qué! No, yo vi en pijama Jessica Yu-Jaymi como a los cuatro años, no. Jessica Yu-Jaymi. Jessica Yu-Jaymi. Jessica, la novia mía, la novia... Jessica Yu-Jaymi. Jessica Yu-Jaymi es la novia mía y... Y yo para verla en pijama. ¡Ay, madre! ¡Ah! Elimino como cuatro veces del Twitter, del Twitter, del Twitter. Fue duro, fue duro. No fue más que usted, una cara de esas pesas, así, y nos pegó. Cierto, pero... En fin. Y tú estuviste, viviste en Buenos Aires, en Argentina. ¿Socan argentino? Pues, en Buenos Aires viví poco tiempo. Mi padre era argentino. Mi padre falleció hace como un año. Entonces, pues, toda mi familia de parte de padre vive en Argentina. ¡Ay, tan bueno! Y la dirección más o menos, si no recibe gente, ¿no? ¡Ja, ja, ja! Pero es para venir a pasear. Lo más caro es la estadía, lo más caro es la estadía. Sí, sí, claro. O sea, carro le prestamos, hermano. Sí, ah, bien. Es un carro. Ya coroné. Sí, bienvenido cuando quieran a la casa. ¿Y ahí fue, o fue en España donde aprendiste a ser bartender? ¿Dónde fue? En España. Ah, en España, vamos. En España. Y trabajaba. Y cuando estudiaba publicidad en España, eh, también era bartender y administraba discotecas y cosas así. Eh, esperimáticos. Yo pruebo mi público. ¿Ustedes saben qué es bartender? ¿Cierto? Explícanos que culturizate con su su. Pues, pues, camarero, pues, servir tragos. Sirve tragos. Sirve tragos. Sirve tragos. O sea, cantinero. 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 Elegante. Pásime un guaro y él sirve tal vez. Un momentic partner. Exacto. Ay, sí, sí, cantinero, eh. Parte. Ah, pero como era en España era... Vamos. Vamos, que soy un bartender. Elegante, coño, ¿qué quieres? Un whisky, una cerveza, pero que no tienes que decirlo que te dé la gana, coño. Me pasa lo mismo que con las películas españolas. ¿Qué es lo que dices? Me decimos, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Yo tuve que irme por ahí cuatro veces tesis. ¿Qué cuantas veces? Eh, los dos han sido muestros de una revista famosísima y que han posado biringos. Eh... Yo no pienso hablar de eso. Hay niños acá, así que yo... Los niños vienen biringos a la vida, pues, ahora vas a decir... Espera, biringo. La gente que no sabe... Biringo. Culturízate con sus. Biringo. Dícese aquel estado en el cual usted nació. Véase como Dios lo trajo al mundo, véase en pelotica. Eso es biringo. Sí, sí, sí. Eso es biringo. Lo que pasa es que no es bueno hablar con diminutivos cuando uno habla de biringo. No diga en pelotica, es en pelota. Ah, si vos estabas... Está en pelota. No, en pelota el tino. No, no, no. Yo por eso supe que salí de espaldas. Ni de chiste. Me la vi después del tino y el otro en español. No, qué susto. No, no. Qué pena. No, después de me dicen, yo después del tino, a mí me han ofrecido mucho y yo no. No, mejor no. Ya está, no llego. Ya está, no llego. Ya está, no llego. Yo me conozco. ¡Ah! Deje así. Igualito me pasa a mí. Pues sería un hit. Sería un hit si sales, biringo. Sí. Sí. ¿Sí o no? ¿Sí o no? No voto. Compramos la revista todos para verlo. Bueno, ahí está la tarea. Yo voy a decirle a Daniel, a Samper, que vaya organizando eso. Claro. A Dazni, a Dazni Samper. A Dazni. A Dazni. A Dazni. 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 Tú, 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 tú que estabas hablando ahorita del trabajo de Mozda y toda la cosa. Sí, señor. Yo tengo, eh, ¿cómo es que se llama? Project Runway. Sí, señor. Project Runway. Lengua Aruba porque es gerente. Sí, es complicado. Runway Latam. Es el de Latinoamérica, sí. Cierto. Yo quiero aprender porque es que yo tengo a Jessica Yu Jamie y yo quiero que me traigan aquí a mi modelo. Así es Jessica Yu Jamie. Ahí está. Pero es guapísima. ¿Así es ella? Aquí está. Vamos a tenerla con nuestro modelo Mora, más conocido como Blackberry. Ok. Entonces, esta es Jessica Yu Jamie. Sí. Y yo aquí tengo unos trapos, ¿cierto? Unas cosas así. Perfecto. La tendencia, la tendencia. Ok. El color. O sea, yo estoy influenciado por Agatha Ruiz de Pravada. Yo... El color me gusta. A mí también me gusta el color, Suso. Me encanta. Eso. Entonces, venga. ¿Cómo pondría uno esto? A ver. Este coso. A ver. Bueno, hay que ser sincera. No soy diseñadora. Pero, pero... Asesoro. Pero, por ejemplo, esto se lo ponemos aquí. Estilo pareo. ¿Pareo? Sí, porque es tu novia, ¿no? Sí. Pareo urbana también, ¿no? A ver, pero queda sexy, ¿no? Así. Sí, esto queda... Espérate así, pero que no le amarre esto. Y pasame el saco rojo que le va a quedar divino encima. Sí, me encanta. Me encanta. Aprenda para que quede, Jessica. Ayúdeme bien bonita. A ver, exacto. Así es más o menos, Jessy. Así es más o menos, Jessy. Vamos así. Pero está muy tapadita. ¿Será que la queremos un poquito más? Ah, está bien. Y como si fuera pica piedra, ¿no? No, porque que ventee. Eso sí ventea. Con ventilador, con ventilador. ¿Le ponemos ventilador a qué? Y el saquito por si le da sereno. Sí. Así. Perfecto, así. Este es así. Y la versión Chávez es así. Esas son las dos versiones que tenemos. Esta versión de la versión Chávez. Y esa le queda bien, pasa a esa. Esta, ¿no? Ah, venga. A ver si yo hago una cosa. Esto no le puede quedar bien. Y usted mira. ¿Vos no has visto? Exacto. Que se la ponen acá un montón. Miren. Se ven hermosas. Wow, wow. Esa. Muestra. No, no. Oscar de la rienda un bobo a la otra. Nos gusta, nos gusta el diseño. Ahí va, ahí va. Está un poco, está como muy tapada acá. Yo la destaparía un poquito. El past me fashion. Sí, yo también la destaparía, pero después. Sí. Bueno. Vamos a cuadrarla por Asky. Ay, ay, ay. Se mató. Niños, auxilio. Se mató. Vení, ¿qué hacemos? Desafóra, llévesela. Desafóra, llévesela. Se me desafó Jessica. Ah, sí. Llévesela, llévesela. Vea. Tengamos esto aquí, que esto es para producción ahorita más tarde. Entonces, eso es. Y vos, eh, ¿cómo me diste pues? Pero espérate. Vos estás perfecto, pues te trajimos un regalo. Sí. Chicos. ¿Tenemos regalo? No. Uno nomás. No trajimos. Coronel. Sí. Trajimos un regalito. Ay, qué terno. Le trajimos un gorrito que le comprábamos porque a él le gusta el cuadro. Ay. Y como iba a estar sin chaqueta de cuadro, dijimos, le hace falta el cuadro. Ay, pero yo me lo puedo. Está bien. ¿Te queda bien? No. Paz y total. Guas Pablo, ¿cómo estás? Hombre, hombre. Muchas gracias. Tú eres hermoso. Hombre, qué bonito. Bueno, muchachos, pareces argentinos, ¿no? Sí. Venga, venga. Don, don Guas Pablo, me parezco un, sí, un intelectual, como una cosa boés mía. Te ves muy guapo. Un cantante de tango argentino. Sí, sí, sí. Divin. Divin es tan bonito, ¿eh? Me gusta, me gusta. Yo por inocente, pero soy todo bonito. Venga, ¿usted qué, qué, qué? Guas Pablo, ¿usted qué, qué ha estado en España? ¿En qué ciudad fue que estuvo usted? En Valencia. En Valencia. Usted sabe varios idiomas. ¿Tú sabes inglés? Sí, señor. Y español. Sí. Sí, normal, porque está hablando conmigo. Español, inglés y ya. ¿Y tú sabes? Yo de español, inglés y también catalán. Ah, catalán. Bueno, te pregunté, porque si estuve en... Ah, pero estuviste en Valencia, ¿sí hablan catalán? No, lo que pasa es que me gustaba un poquito más el acento de Cataluña, entonces siempre lo aprendí como con más con el acento de catalán. ¿Cómo se dice yo estoy muy bueno en catalán? Justic Morbo. Justic Morbo. Justic Morbo. Justic Morbo. Justic Morbo. Justic Morbo. Morbo. Justic Morbo. Justic Morbo. Lo máximo. Ah, bueno. ¿Y cómo se dice Chigüiro Illuminame? Chigüiro. Illuminam Chigüiro. Sí, sí, claro, sí. En serio, en serio. Illuminam. Yo no sé catalán, pero no vivo. Gracias, gracias. Porque me mereces y se dice, I'm Marechas. En Marechas. En Marechas. En Marechas. ¿Y cómo se dice? Vamos a comerciales. Vamos a comerciales. Anem a comerciales. Anem a comerciales. Ya regresem, ya regresem. Con... A Melchow de Suso. Con la mina, mina Dina, que es Dina Venacomer. Eh... Eh... Juan Pablo Raspa. Eh... Ya venimos aquí, en Desusos. No. Ay, no, coroné. Ja, 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 ja. A Melchow de Suso. A Melchow de Suso. A Melchow de Suso. Otra vez, otra vez. Arriba, arriba. No, que manejo de masas, que manejo de masas. Eh, estamos aquí, en este programa, eh, con Juan Pablo Rava y Mónica Fonsesca. Aquí, estoy yo entregando sombreritos que me detrasjeron. Eh... Saludos para la gente de Venezuela. My Jasmine, Boston, Massachusetts. ¿Cierto? Salaria, Maryland. Eh, Maryland, también. Y a la gente, eh... Que eso es tan bonito. Eh... De... A la gente de Pasto, que me regalaron este cuy. Un cuy. ¿Cierto? Un cuy, que dice así, gracias por ir a la ciudad sorpresa. Esto me lo regaló Jonathan Villota. ¿Cierto? Ay, qué bichota. Ay, tan bonito. Un cuycito. Pa' que... Muchas gracias a ellos. Pa' que vayan a comer cuy. Una cosa que tiene una presentación deliciosa, sí. ¿Lo probaste? Sí, lo probé, lo probé. ¿Te gustó? Sí, tiene una carne muy rica. La presentación no es la que uno diga bruto. Sí. Qué emoción. Pero la carne sí es espectacular. Es blandita, es blandita. Es muy rica. Ok. Gracias, gracias a ellos. Olé, muchachos. Vamos a una sesión que es la pregunta del público. La pregunta del público es que el público dice una... Viste, no veo muy charro con esto. Muy charro. Todo fashion. Oye vos, tráeme la pregunta del público. Mira loco. Muchas gracias. Lindo. Lindo. Llamo a Mora, Mora. Pero no tiene chat ni Blackberry ni chatea. Mejor. ¿Yo? Sí, sí, tranquilo. Ah, no, pues las damas, las damas. Sí, las damas, las damas. Disculpe, don Juanfalo, disculpe, doña Mónica. Aquí está, sí, señor. Pues sí, doña Mónica, ¿cierto? Hola, leo yo, hola, leo yo. Esta pregunta ya te la he hecho yo a ti. Ah. En los premios... Los dejamos solos, los dejamos solos. En los premios, India Catalina se la hice. Ajá. En vivo y en directo, sí. ¿Qué pregunta es? Mira, pregunta Nelson del barrio Itagüí. ¿Los caballeros las prefieren brutas si no y por qué? Muy importante, las brutas no existen, no se dejen engañar, no hay brutas. Hay unas que se hacen las brutas y esas sí son bien peligrosas. Ajá, se ríen varias, ¿no? Gracias, gracias. Es verdad. No conoce una amiga mía. Ay, María. No, pero también creemos que se hacen, se hacen, no hay mujer bruta. Cuidado, Suso. Eh, dice así, yo conozco mi ganado, es una sección. Es así. Te va a preguntar, eh, a ti, eh, ah no, a ti, Mónica. A mí. ¿Qué seduce de una mujer a Juan Pablo? ¿Qué seduce de una mujer a Juan Pablo? Los zapatos. ¿Bien? ¿Sí o no? Oh, sí. Bien, listo, diez, Mónica. Le gustan, le gustan los zapatos, sí. Miren, miren. Le gustan los tacones, le parece lindo. Ah, es que el tacón ese, el tacón ese. Sí, el tacón le parece. El poderoso elemento, ¿no? Sí, sí, sí. Mónica, eh, ¿a quién fue el primer beso que dio Juan Pablo? ¿A quién se lo dio? No puedo decir eso en público, ¿por qué no? ¿Cuento? Mira cómo, mira cómo, usted no conoce mi pasado. Bueno, digan dónde fue eso, ¿cómo fue? ¿A qué edad, pues? Pues para que no diga la persona, pues, ninguna. ¿El primer beso? Sí, pero no el suyo, sino el de la vida de él. Sí, por eso, él era bien chiquito, fue una mujer muy, muy guapa, estaba muy chiquito. No puede decir nada más. No puede decir nada más, bueno, listo. Conta vos, entonces yo estoy confundida de historia. Además que ella no sabe. Ah, contamos otra vida paralela. Tenemos dos agendas. Sí, es muy raro, muy raro. Ahora, a ti. Sí. ¿Película favorita de Mónica? El secreto de sus ojos o Gran Pez. Bueno. Sí, las dos, las dos. Tengo varias y esas dos son las más. Eh, ¿y cuál es el hobby de Mónica? A ella le gusta trabajar, y si no, dormir. Ah, qué hobby. Sí. Desde a trabajo duerme. Porque a mí también me dio que le gustaban los pilates, que usted practicaba pilates. Pero no como, no como hobby. Me lleva un poquito Juan Pablo medio obligada a hacer ejercicio, porque me cuesta hoy en día trabajo, sí. Vamos, vamos. Sí. Chica mala. Vamos. Yeah. Venga, venga, pero para que me explique cómo es. Aquí tenemos. Y con esta falda. No, no, no. Usted me explica y yo lo hago, porque yo necesito conservar la línea. Claro. Estiramiento. Vamos a hacer estiramiento. ¿Qué hay que estirar? Te pones con cuidado. Vas a hacer esto. La nalguita acá, ¿cierto? Sí. Y te vas a echar para atrás con cuidado, pasti, que no le va a pasar ahora nada. La nalguita suave. Pero lo cobran como por nuevo. Un poquito más en el... Ahí, ahí, ahí. Ahí está. Y entonces se va hacia atrás un poquito suavecito, suavecito, suavecito. Estire manos para atrás, para atrás, para atrás. Y acá, la respiración es muy importante. Sí. Eso. Eso. ¿Y aquí qué se hace? Quedarse un ratico. Como unos 10 minutos y ya. No, qué verdad que era. No, pero esto es... Aunque no lo crean ahí. En esta bolita se pueden hacer cosas tan agradables como trabajar en la misma bola o hacer esto. Obviamente no puedo abrir las piernas por esto, pero esto es buenísimo, este movimiento. Ese es bien. Es buenísimo, sí. Ese se ve bien, ¿no? Ese se ve bien. Hacelo, hacelo. Hacelo, Rex. ¿Y hay gimnasios que cobran por esto? Sí. ¿Querés hacer más ejercicio? Porque los otros son abdominales así, sosteniendo la pelota. Ah, ¿ni cómo? Pero te tenés que acostar en el piso, te acostar. No, venga, Juan Pablo, a usted que le gustan también los ejercicios, muéstrame. ¿Cómo es lo que hace usted? Crossfit. Ah, eso, los del crossfit, esa cosa. A ver, muéstrame. Sí, bueno, ese es bueno, Pasti, ven. Muéstrame uno. ¡Ah! ¡Quieta! ¡No muestren el hambre, muchacha! ¡Ja, ja, ja! ¡Contrólese que está con la señora! ¡Respeten un hogar! ¡Por favor! Un hogar constituido que hay ustedes a toda hora. A ver, Pasti, venga. Venga, Susa, hagamos este. Apoya acá. Espérate. Ahí. Sí. Apoya ahí. Y baja acá. A ver. ¡Listo! ¿Listo? ¡Hágame 100! Mónica, ¿qué más? ¡Clar! Ahora, venga pues yo, venga pues yo. Venga. Ayúdale, ayúdale. Oh, Pasti, ahí. Eso. Tégamelo, tégamelo. Eso, venga, venga, ahí está. Venga, venga, ahí, ahí. Tégamelo. Ahí, listo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Gol! ¡Eso! ¡Eso! ¡Cuatro! ¡Sí! ¿Ah? Pasti. Pasti, Pasti. Impresionante. ¡Ay! Sí, tan queridos. No, la verdad es que era. No. ¡Ay! Agüita, 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 que quedaron cansados los dos. ¡Ay, tan bonitos! ¡No! ¡Tan lindos! ¡Esperante a ver! ¡Ay! ¡No! ¡Qué nota! ¡Ay, gracias, RCN! Lo que hace uno por el rating. ¡Ay! Me duele mi espaldita navideña. Pero ahora estirás. Ahora estirás después. Ahora hay que estirar. ¡Claro! ¿Eso por qué lo practicas tú? ¿Para el físico o para...? ¿Lo de crossfit? Sí. Por estado físico. Por estado físico. Pues yo me tengo que cuidar el... ¿No lo ponía uno bueno, no? Yo me tengo que cuidar el corazón por tema de familia. Así que tuve que empezar ese ejercicio. Dejé de hacer ejercicio mucho tiempo. Estuve muy vago, los 20 a los 30. Y cuando ya cumplí 30 dije, no, no, me tengo que empezar a cuidar. Porque si no, el mango me va a pegar un susto por ahí un día. Ah, eso sí. Pero uno tiene que cuidarse. Sí. Pero ¿cómo me vieron? Bien. Bien. Duro. Hay una sesión que se llama. ¿Qué tanto sabes de lo que haces? Ok. ¿Y así empieza la sesión? Lucho, Lucho, no pongas esos efectos. Estén poniendo esos efectos, mano, lo hace cada uno como un cuero. Pero bueno el efecto, bueno, bueno. Qué vergüenza. Bueno, bien hecho, bien hecho. Suena muy bien. Suena muy bien. Lucho, bravo. No, no, no. Quedó yo mal. Quedó yo mal. Monisca. Señor. Chompies. A. La forma en que ustedes los pupis le dicen a la chompa. La chompi. Ay, dame la chompi. B. Uno de los perritos de la película Siento un dálmatas. C. El compañero de Botiji. Uno de los famosos caquitos de chispirito. El chompi. El chompi, sí. Y de ahí sale este chompi también. Nombre cariñoso y nada mañé y nada así. ¿Con el que te refieres a guapi? Eh, sí, es la D. Ah. Pero sale del chompi. Ay, ¿por qué? Porque se robó tu corazón. Sí. Tenaz, pero sí. Wow. Mentira, mentira. Es porque los primeros días iba a visitarla con un gorro acá de lana y me decían que parecía un chompi. No inventes. No tiene nada de romántico eso. Yo le dije un día. No, pero es que te hubiera hecho botija. Sí. Te hubiera hecho botija. Ah. Qué charlita tan pesada. Yo no entiendo. No entiendo. El chompi. Fue por eso. Fue por chompi, ¿no? No. Fue por el corazón. Ah. Robaste el corazón. Fue pura pinta de malandro. Ay. ¿Tiene pinta de malandro? No. ¿De qué tiene pinta? ¡Ah! Esto. Si cogiste a esta chiquita que ni 16 años tenía. ¡Dios mío! Muchacha, por Dios. Gradúese primero, tenga un título o alguna cosa. ¡Ah! Que aquí tenemos a la gente del INPEC. ¿Dónde está la gente del INPEC? ¡No! Vean, están ahí. Si ustedes están aquí, hoy hay fuga, muchachos, porque... ¿Quién cuida? ¿Quién cuida, pues? ¿Y la gente del ejército también? ¡Eso! A ver, Juan Pablo. Por acá hay otro. Sobre Monisca. A ver, a ver. Las abuelas de Monisca se jazman. Mini y Miki. A. B. Romeo y Julieta. C. Abue y Lita. Y de... ¡Qué boba! Yo me autoevalúo. Y Mima y Julieta. B. Bien. Mima y Julieta. Eso está muy bien. Y vamos con aquella mala pregusta del aire a esto ahora. Sí. Dura. ¿Dura? Es acorchado. Guapi, ¿tú qué has vivido eso? Que aquí donde lo ven, este mucharejo ha hecho de todo internacionalmente y nos ha hecho quedar muy bien. Y ha estado muchas novelas y películas. El cisne. El cisne es el séptimo. Sí. El cisne. El cisne. El cisne. El cisne. Y en realidad cuéntame que era fluctuante, estar muy enamorados. Muy. ¡Bravo! Yo quiero decirles que lo bueno no dura. Ya se acabó. Pero yo sí quiero agradecerle a ella el reconocimiento. Ella es jurado, ojo, de un rally a nivel internacional. O sea, nacional a internacional. ¿Cierto? Project Runway. Gracias por venir. Ellos son las personas que nos han hecho quedar muy bien a nivel internacional y nacional. Son una muy bonita pareja, muy vascanos, muy contento yo de tenerlos aquí, muy relajados, espostanos. Un aplauso para ellos. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Un aplauso para ustedes. Para los niños disfrazados de Suso. Para Mora. Para Mora. Para mí. Los tengo minados. Y pa' Bernardo Gaitán y el Chocorramo Gras. Gracias. Dios los bendiga. En diciembre, ojo con la pólvora. La pólvora no es puesta. Oyeron? Y quieran su familia. Abráciense. De ese amor, qué pereza. De ese amor así. No nos peleen, que pelearé muy malusco. Dios los bendiga. Hasta luego. Muchas gracias. Chao. Oiga, muy más. ¡Cállos! ¿Sí? Oiga, muy más. Trabajosa. Abecuú. Abecuura. ¡Con dos mayores! Close the tower. Oberesp Zero. No nos peleen. Enupunt Allen. Gracias.